El presidente del Banco Central, Pablo Ramos, escribió la denuncia realizada por el senador Oscar Ortiz en sentido de que el Estado habría pagado 45 millones de comisión por las inversiones realizadas en el Tesoro de El Salvador a través del Banco de Centroamérica. La autoridad dijo que por el contrario la inversión del Banco Central reporta ganancias a partir de los intereses que se generan. Suena el senador Ortiz, de manera equivocada, que el Banco Central de Bolivia hubiera pagado la suma de 6 millones 545 mil dólares que equivale a 45 millones 553 mil bolivianos. Señores, no hemos pagado, repito, un solo centavo. Quien paga la comisión es el Banco Central del Ecuador o de El Salvador. El Salvador paga, nosotros no pagamos nada, nosotros cobramos nuestros intereses y el capital. El Salvador paga, nosotros no pagamos nada, nosotros cobramos nuestros intereses y el capital.